Bueno, bueno, vamos a ver, a partir de ahora quiero que me llaméis Baba Yaga, soy el hombre del saco, no soy el hombre del saco, soy el que mató al hombre del saco, soy el Baba Yaga número uno, quiero que me respetéis, sí, que me respetéis y me llaméis Baba Yaga. He matado a tres hombres con un lápiz, puedo volver a repetirlo, se ha que tener cuidado, sé que no soy muy inteligente, pero soy letal. ¿Qué pasará después? Una vez que has matado al hombre del saco y eres el Baba Yaga número uno, todo el mundo te respeta, y entonces es cuando decimos, solo puede quedarme, o ninguno, la verdad, respetadme, cabrones.